El próximo viernes 21 de febrero, el general de ejército, Julio César Avilés, iniciará su tercer período consecutivo como jefe de la institución militar, tras haber sido prorrogado en su cargo dos veces seguidas por el presidente Daniel Ortega. Esto significa que Avilés ha estado ya 10 años en el cargo y va por cinco más, pero su suerte está estrechamente vinculada al destino político del dictador Daniel Ortega. Si Ortega es desplazado del poder, como indefectiblemente va a ocurrir porque su dictadura es insostenible, el general Avilés, como parte de su régimen, también dejará la jefatura del ejército para despejar el camino a una reforma militar. Hasta antes de 2010, los tres últimos jefes del ejército, los generales Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Hayes Leven, cumplieron sus cinco años en el cargo y al terminar su período se sometieron a la ley y se fueron a su casa. Pero desde su llegada al poder en 2007, Ortega impuso una relación de sometimiento de la policía y el ejército al poder político autoritario con la complicidad de Aminta Granera y Julio César Avilés. Primero violó la ley de la policía para prorrogar en el cargo a Granera y después en 2014 reformó el Código Militar para prorrogar el periodo de Avilés. El continuismo en las instituciones militares es una enfermedad política derivada del continuismo dictatorial y el reeleccionismo de Daniel Ortega. Sus consecuencias están a la vista en el colapso institucional de la Policía Nacional, pero además la permanencia de Avilés en el cargo durante diez años que pretende continuar después de la matanza de abril le ha hecho un daño irreparable a la confianza nacional en el ejército de Nicaragua. El alineamiento político de Avilés con el régimen y su negativa a desarmar a las bandas paramilitares que desataron la represión representa un acto abierto de complicidad con el régimen. Su permanencia en el cargo después de dos períodos ya ha afectado la promoción de los verdaderos militares profesionales en el ejército y es necesario recordar que este proceso comenzó desde 2013 cuando Avilés ejecutó la salida del mayor general Óscar Valladares, entonces jefe del estado mayor, quien era el número dos del ejército y sería su sucesor en el cargo. En una Nicaragua bajo un gobierno democrático post-Ortega será imperativo emprender una profunda reforma a la institución militar. Por ello el próximo 21 de febrero, cuando se inaugura el tercer periodo de Avilés. En realidad lo que comienza es la cuenta regresiva para su permanencia en el cargo, para empezar una verdadera reforma democrática en la institución militar. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. Gracias por ver el video.